Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete de la mañana con un minuto, veintiún grados centígrados, muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital, comenzamos así. Informe veinticuatro, una producción de EstaciónPacífico.com, para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es ya 7 de diciembre de este 2020, y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima a través del 98.9, también a quienes lo hacen en el resto del estado, obviamente les damos la bienvenida, agradecemos a la gente que nos acompaña desde distintos puntos del estado, desde Manzanillo, desde otros puntos del país, e incluso colimenses que viven en el extranjero y que de alguna manera quieren mantenerse cerca de casa y que siguen para ello esta transmisión que hacemos en vivo en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com, diagonal, específico. Les agradezco esta mañana su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y nosotros el día de hoy, como intentamos hacer todos los días, buscaremos corresponderles con un trabajo periodístico serio, riguroso, profesional, que genere información útil para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? Pues ya hay cinco aspirantes internas a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, todas son mujeres, se trata de Claudia Yañez Centeno, diputada federal, de Indira Vizcaíno, diputada federal con licencia, Griselda Valencia de la Mora, senadora de la república, Livier Rodríguez, diputada local, y Griselda Martínez Martínez, presidenta municipal de Manzanillo. Estas últimas dos, de alguna manera, representan una sorpresa en los registros, pues no habían sido antes mencionadas, no habían participado, incluso en la propia reunión que hace un par de semanas hubo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para evaluar el proceso colimense. Había estado también invitado el senador petista Joel Padilla, que, bueno, llevará su proceso en su partido político, sin embargo, será considerado dentro de esta encuesta según entendemos el procedimiento interno. pero, pues, si entendemos lo dicho antes de la convocatoria, pues pensaríamos que en la encuesta iba a estar Joel Padilla, Griselda Valencia de la Mora, Claudia Yañez Centeno e Indira Vizcaíno, pero entendiendo ya los registros, pues supongo que se tiene que procesar adecuadamente también las intenciones de la diputada local Libier Rodríguez y de la presidenta municipal de Manzanillo, Libier, perdón, Griselda Martínez. Vamos a platicar de ello, les tendremos todos los detalles de esto que se da como un par del arranque del proceso interno en este partido que es gobierno federal y que encabeza las encuestas en muchos estados, entre ellos en el estado de Colima, que es Morena. Virgilio Mendoza renunció a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Colima y se registró como precandidato, entendemos, el único, precandidato único a la gubernatura en este instituto político que parece ser que todo indica que irá en solitario en lo local, que no irá aliado de Morena y, bueno, también estaremos platicando de los avances que se dan en los procesos internos en los distintos institutos políticos. Obviamente también ya hemos repasado lo que está sucediendo en una negociación entre PAN, PRI, PRD y los que se acumulen. Estaremos presentándoles la actualización de la pandemia del COVID-19 en la escala local y nacional. En las últimas 24 horas, 11 nuevos casos y una defunción en el estado de Colima que está en semáforo amarillo, mientras que a nivel nacional se reportaron siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco nuevos contagios y doscientas sesenta y un muertes por COVID. En más sobre información de la pandemia, les recordaremos lo que había calificado como peligroso la titular de la Secretaría de Salud Estatal, esta sensación que tenemos muchos de que la creación, la ya producción de una vacuna va a ser una solución definitiva para la pandemia, ya que, bueno, lo que preocupa es que los avances con la vacuna generen un relajamiento en las medidas para evitar los contagios, las medidas preventivas, y pues hay una gran preocupación, sobre todo, por los festejos decembrinos, de lo cual, pues no nos cansaremos de seguir insistiendo aquí en el tema. En más información local, el Instituto Electoral del Estado aprobó la procedencia de treinta y tres de los treinta y siete ciudadanos que aspiraban a registrarse como candidatos independientes a distintos puestos, el gobierno estatal, las diputaciones locales y las presidencias municipales. Tendremos información sobre eso, que treinta y tres ciudadanos son y que siguen este proceso. Para ello, conversaremos por ahí de las ocho treinta y cinco de la mañana con la consejera electoral que preside la Comisión de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado, la consejera Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, y vamos a, bueno, dar una actualizada de cómo va este proceso. De treinta y siete, quedaron treinta y tres. ¿Qué sigue con ellos? ¿En qué momento? Pues se define y bajo qué regla se define si quedan o no como candidatas y candidatos a los puestos que están aspirando. En otros temas, la Secretaría de Planeación y Finanzas afirmó que el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 contempla menos recursos para el Estado de Colima, particularmente en cuanto a infraestructura, apoyos al campo, a grupos vulnerables, así como la desaparición del Fondo Metropolitano. Les compartiremos ese posicionamiento de la Administración Estatal sobre este tema, pues que viene de la Federación y del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, para ser específicos. Como les decía, estará con nosotros vía telefónica la consejera del IE para hablar de las candidaturas independientes, la consejera Rosa Elizabeth Carrillo, despuesito de las ocho treinta y cinco de la mañana. Por ahí de las ocho cinco de la mañana acordamos conversar con el diputado federal Jorge Luis Preciado, uno de los más importantes liderazgos dentro del Partido Acción Nacional, quien ha manifestado su interés de contender por la gubernatura y que definitivamente debe estar en las mesas de negociación del Partido Acción Nacional con el resto de los institutos políticos que buscan coaligarse para este proceso electoral ya en curso. Así es que ojalá logremos esta comunicación y lo digo porque un par de ocasiones previas bueno, también teníamos agendado una conversación con ellos, ustedes se han quedado esperándola y por alguna razón ahí de agenda de último minuto, cuestiones técnicas no se ha podido concretar, pero confiamos en que ahora sí podremos conversar con el diputado federal Jorge Luis Preciado. Antes de todo ello, por ahí de las siete cuarenta y cinco de la mañana, entraremos en comunicación con Gerardo Servín, titular del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, el Cefidec, con quien vamos a platicar sobre los avances y resultados pues de los diversos programas de créditos en apoyos a empresas colimenses, los tradicionales y los que surgieron a raíz de la pandemia. Con eso vamos, de eso vamos a charlar con el buen Gerardo Servín, el director del Cefidec. Pues es parte de lo que tenemos del proceso electoral interno en Morena. También vamos a platicar de una serie de denuncias que se han hecho en redes sociales sobre la utilización de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso interno, reviviendo por ahí un videíto de apoyo que le había hecho a una candidata en aquel entonces a diputada federal que pues no solamente digo tienen supongo que hay libertad para la utilización de cosas de antaño en redes sociales y demás, sin embargo pues genera una imagen errónea dado que parecería que el hoy presidente de la república se está metiendo en un proceso electoral, lo cual pues no solamente sería incorrecto en términos éticos, morales, sino que está penado por ley, ¿no? Y por otro lado también se han reportado algunas tácticas como la utilización del audio de ese video a través de llamadas telefónicas, pero bueno, ya les contaremos un poquito de qué se trata esto en algo que no podíamos anticipar, que no podíamos anticipar que pudiera ser diferente, un proceso interno que desde mucho antes de comenzar formalmente pues había sido ríspido y este pues como que como que van por todo, van por todo y de ello estaremos conversando. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, que es importante para nosotros escuchar sus puntos de vista, también que pongan los temas de la realidad de lo que está sucediendo allá donde ustedes están, que los pongan sobre la mesa, la vía para hacerlo puede ser en la zona de comentarios de la transmisión que hacemos vía Facebook, si ustedes nos escuchan en el 98.9 pues bueno, pueden entrar a Facebook y simplemente aunque nos sigan escuchando en la radio ponernos algún comentario o si ustedes ya están ahí vía Facebook siguiéndonos, pues que nos dejen cualquier comentario por esa vía. Si prefieren vía WhatsApp, el número es 312-171-0598, 312-171-0598. Permítanme hacer una pausa que será breve y al regresar comenzamos a abordar todos y cada uno de los temas que les hemos adelantado. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros. 312-171-0598 el WhatsApp. Estamos atentos a él. Cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Como les decía, el día viernes era el día marcado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, que emitió una convocatoria para quienes busquen ser candidatas o candidatos a gobernador a gobernador del estado de Colima, pues que acudieran daba un horario, entiendo que entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, si no me equivoco, marcaba esta convocatoria en las oficinas centrales de Morena en la Ciudad de México para que hicieran todo su registro. Ponía los requisitos que son los mismos, tal vez frasea un poquito distinto, pero que son los mismos que vienen en la Constitución para ostentar el cargo de titular del Ejecutivo estatal y ponía una serie de documentos que tenían que llevar. Entonces fue una jornada intensa donde también se iban a registrar los aspirantes y las aspirantes en otras entidades del país, también con procesos en curso, como el caso de Sonora, que estuvo por ahí el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo y de algunos otros estados, pero en el caso que nos interesa, en el caso de Colima, al final fueron cinco las aspirantes, todas mujeres que acudieron a solicitar su registro. Fue el caso de la diputada federal Claudia Yáñez Centeno, que acudió ante la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, fue el caso de la diputada federal con licencia y exdelegada del Gobierno de México en el Estado de Colima, Indira Vizcaíno, fue también el caso de Griselda Valencia de la Mora, senadora de la República, fue, y hasta ahí todo anticipable, hasta ahí todo anticipable, pues, estas tres legisladoras federales, una de ellas con licencia, habían sido invitadas un par de semanas atrás para conversar sobre el proceso en Colima y para inscribirse a la encuesta de la cual saldrá la candidata, entonces hay como que una especie hubo dos momentos en este proceso, uno de la convocatoria formal, pero había otro que no era como tal, una convocatoria formal, pero que uno entendía que iba a ser lo que diera pie a la encuesta que al final va a definir a quién es la candidata o el candidato de Morena a la gubernatura del Estado, estas tres legisladoras federales habían sido ya invitadas a participar en la encuesta y habían anunciado que se inscribirían para ello, pues hubo dos sorpresas, la de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, que al final, el mismo día que tenía su informe de labores, pues suponemos que tomó un vuelo ahí de último momento en Manzanillo y llegó a la Ciudad de México y también se inscribió y fue el caso de la diputada local Libier Rodríguez, que no teníamos en el radar que tuviera alguna aspiración a la gubernatura y que, bueno, tendremos que entender también en qué tono y con qué intencionalidad se da esto, dado que ha sido el conocimiento público, su participación en el proyecto de la propia Indira Vizcaíno, ¿no? ha manifestado su apoyo, su respaldo, una eventual candidatura de Indira Vizcaíno y entonces entendemos que, pues esto habría que rascarle y haber que preguntarle para entender las propias aspiraciones y obviamente en un momentito más les compartimos lo que públicamente han expresado al respecto. En el caso de la diputada federal Claudia Yañez Centeno presentó su registro como les decía ante la Comisión Nacional de Elecciones a través de su cuenta de Facebook. La legisladora federal afirmó que con el respaldo de la ciudadanía en especial de las mujeres, los jóvenes y la niñez colimense logrará hacerse la candidatura para impulsar y estoy citando un gobierno de esperanza y con toda la fuerza de la cuarta transformación. Compartió una publicación en la que decía en Colima puede más la gente honesta y ahorita platicamos un poquito más de honestidad y así lo vamos a demostrar. Quiero compartirles a todos y gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes que hoy me registré oficialmente como aspirante a candidata a gobernadora de Colima por mi partido Morena. Si pudimos hoy podemos y contigo claro que vamos a poder con las mujeres con los jóvenes con las niñas y niños colimenses de que se puede se puede gracias por todo Colima viene un gobierno de esperanza y con toda la fuerza de la cuarta transformación. Tras concluir su registro señaló que como ciudadana por el estado de Colima pretende un cambio verdadero y con ello establecer una nueva forma de gobernar para las y los colimenses concibiendo la política como una vocación de servicio como un trabajo en favor de todas y todos y como una forma de servir y no de servirse como lo han hecho en las anteriores administraciones esto lo dijo a través también de un comunicado difundido a los medios de comunicación más tarde la senadora Griselda Valencia de la Mora se registró para ese cargo la legisladora afirmó que la ciudadanía merece tener un gobierno honesto gobernantes honestos y comprometidos con el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que trabaja y que trabaja ella por alcanzar el cambio que por tantos años nos han negado en el estado en Facebook publicó este mensaje me registré como precandidata a la gubernatura de Colima cumpliendo con la convocatoria emitida por el CEN de Morena los colimenses merecemos gobiernos honestos y que estén comprometidos con el proyecto de la cuarta transformación seguimos trabajando para este veinte veintiuno alcanzar el cambio que por tantos años nos han negado en el estado fueron dos de los registros de los que les decía de las legisladoras federales antes de ello había estado Indira Vizcaíno que ahorita les digo lo que compartió de mensaje y la sorpresa que fue la diputada local Idier Rodríguez publicó a través de Facebook un comunicado informando su decisión de contender por ese puesto dijo estamos listas todas las que creemos que podemos hacer la diferencia y aportar desde la función pública al bienestar de los colimenses por ello ayer me registré ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como aspirante a precandidata a la gubernatura de Colima en Morena hay pluralidad y espacio para que todas las aspiraciones sean escuchadas y evaluadas por la militancia es también lo que me motiva y da confianza a participar la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez realizó el proceso fue vía electrónica yo ya estaba imaginándome un vuelo de último momento un vuelo privado contratado o que porque pues estuvo hasta tarde en Manzanillo en su informe de labores pero bueno informó que vía electrónica realizó este proceso quien había comenzado la ronda de registros había sido la ex delegada del gobierno de México en el estado de Colima que a través de Facebook compartió pues que ya había registrado ya se había registrado el mensaje dice me registré como precandidata a la gubernatura de Colima en cumplimiento con la convocatoria emitida por el CEN de Morena hashtag estoy lista para con las y los colimenses buscar un gobierno incluyente transparente y austero pondré en ello todo mi empeño y amor por Colima señaló que el arranque formal de este proceso interno es un momento emblemático histórico que marca el inicio de una nueva etapa para Colima el comienzo de la cuarta transformación en el estado y destacó la importancia de que en Morena no se caiga en divisiones dentro del partido de acuerdo a lo dicho a través de sus redes sociales en donde compartió también un video grabado en el exterior de la sede de Morena en la Ciudad de México donde compartió donde compartía la ciudadanía el siguiente mensaje Indira Vizcaín la verdad es que estoy muy emocionada la verdad es que estoy muy emocionada porque sé que el día de hoy se comienza a escribir una nueva etapa en la historia de Colima Colima es un estado que definitivamente no hemos tenido los gobiernos que las y los colimenses nos merecemos y que a partir de hoy se comienza esta nueva etapa de una Colima justa honesta transparente como su gente como nos lo merecemos todas y todos y me siento muy entusiasmada porque he recibido el cariño el apoyo el acompañamiento de muchas y muchos que como yo estamos dispuestas a entregarlo todo para dejarles a nuestras futuras generaciones y luego ahí había hasta porra que decían ya llegó ya está aquí la que va a sacar al PRI o algo así llevó llevó supongo que ahí acompañamiento amistoso de gente que la estaba apoyando había mucha gente porque había muchos personajes inscribiéndose al proceso interno había medios locales de la ciudad de México medios nacionales y pues bueno ahí fue parte de lo que sucedió en el proceso de registro también habría que decir que se han dado otros registros el del partido verde Virgilio Mendoza se registró el viernes como precandidato a la gubernatura luego de renunciar al a ser el líder de este instituto político a nivel estatal el cargo es el de secretario general este Virgilio Mendoza a través de sus redes sociales compartió compartía el viernes decía el día de hoy presenté mi renuncia como secretario general del partido verde en el estado de Colima y me inscribí como precandidato de mi partido a la gubernatura del estado agradezco al consejo político de mi partido que avaló dichos actos público en sus redes sociales y quedó al frente del partido verde la senadora Gabriela Benavides que ha sido parte del proyecto político el equipo político que ha liderado Virgilio Mendoza a través de los años en las distintas administraciones municipales y en los distintos cargos en los que ha participado en el caso del partido de acción nacional también el diputado federal Jorge Luis Preciado compartió un video el pasado viernes donde decía que iniciaba el proceso de registro de precandidatos de acción nacional a la gubernatura en el cual reiteraba que él iba a participar esto es lo que se movió el fin de semana el proceso del senador Joel Padilla para buscar la candidatura de una eventual alianza con Morena pues se seguirá aparte pues no se tiene que inscribir como precandidato de Morena aunque también será medido en la encuesta según se había adelantado desde bueno hace un par de semanas ¿qué más habría que decir? uno pues que hay que ver bien las intenciones de si son de estas candidaturas de sombra precandidaturas de sombra para poder tener un proceso interno la de la de Griselda Martínez Martínez y la de Livier Rodríguez si son para hacerle de sparring ante porque no hay claridad no hay claridad de si va a haber precampaña o no va a haber precampaña porque deciden por encuesta pero van a avalar los registros como precandidatos de todas la fecha que marca la convocatoria pues para dar a conocer el resultado pues es hasta terminando la precampaña hasta el 9 de enero si no me equivoco la fecha que estableció el propio Morena en su convocatoria cuando dirían quién es pero si va a haber precampaña o no va a haber precampaña me parece que no queda del todo claro y bueno a estas dos mujeres que también se inscribieron que no teníamos en el radar que se iban a inscribir pues habrá que ver si es esa la intención o si la intención es también pues subir sus bonos en una negociación por alguna otra posición en el caso de la alcaldesa pues buscar la reelección o asegurar la candidatura por la reelección o buscar una candidatura a la diputación federal de bueno me bajo de la contienda por la gubernatura pero este qué les parece si este afianzamos esta otra candidatura puede ser el caso también de la diputada local Libia Rodríguez ya lo estaremos buscando platicar con ellas mismas para no hacer suposiciones y verlo pues con quien tendría que dar explicaciones de sus actos más allá de las cuales ya han dado a través de sus mensajes en redes sociales el otro de los temas que me parece relevante pues son en qué tono se va a dar en caso de que haya una pre campaña la discusión entre quienes parecerían tener más opciones o un un recorrido en términos de manifestar su aspiración un poquito más largo y más claro que son las dos diputadas federales la diputada con licencia Indira Vizcaíno y la diputada en funciones Claudia Yañez porque pues se han hecho de parte sobre todo de Claudia Yañez a Indira Vizcaíno señalamientos severos a lo largo de los meses pasados y bueno ahora hay y me parece que esto pudiera terminar incluso en la revisión de la propia autoridad electoral si alguien que se considere afectada o afectado así lo lo plantea ante las autoridades electorales correspondientes pero se han dado algunos hechos pues que llaman la la atención y no no me refiero a las portadas este beisbolísticas y demás sino me refiero a un mensaje que en el contexto de la campaña anterior la de dos mil dieciocho cuando Andrés Manuel López Obrador buscaba la presidencia de México pues supongo que por su hermano César Yañez le ha de haber pedido oye mi hermana que es candidata a diputada federal en Colima pues hazme un paro y grábale un mensaje ahí de apoyo le grabó un mensajito donde decía que era muy trabajadora y muy no sé qué ah pues es más creo que lo tengo por aquí déjenme les pongo el audio déjenme les pongo el audio para que sepan de qué estamos hablando déjenme les pongo el audio y luego les comparto mi opinión porque luego ya hicieron hasta una parodia de ese audio pero bueno a ver permítanme déjenme aquí hacerlo de manera media amigas amigos de Colima me da mucho gusto comunicarme con ustedes por este medio les recomiendo mucho a Claudia Yañez porque es muy activa tiene convicciones y es honesta les mando un abrazo fraterno cariños a todas y a todos los colines el de la parodia ese no se los comparto porque está bueno para el cotorreo pero aquí estamos intentando ser serios esta mañana de lunes ese mensaje pues había sido grabado para la campaña 2018 el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hoy presidente portaba una camisa con logotipos de morena estaban en plena campaña el mensaje ha sido vuelto a difundir en redes sociales y bueno se busca descontextualizar y que parezca que está dando un apoyo en este momento el presidente López Obrador en una contienda interna porque no solamente ha sido en redes sociales sino que distintos usuarios electores de Estación Pacífico nos han compartido que han recibido llamadas donde este mensaje pues es reproducido en una supuesta llamada telefónica tú contestas bueno y del otro lado está el presidente de México diciéndote pues palabras más palabras menos si lo entiendes en este momento pues que la buena para la candidatura es es Claudia Yáñez y eso me parece pues que es un esfuerzo de alguien que no podemos asegurar que sea el equipo de la diputada Claudia Yáñez pero sería pues lo lógico pensarlo claro que también puede haber estrategias pues de tratar de sembrar un acto así para después denunciarlo y este tipo de cosas entonces pues no aseguramos nada nada más tenemos reportes de que esto ha sucedido y me parecería que sería un intento de engañar a la gente porque porque el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Yáñez fue cuando ambos eran candidatos porque sería muy grave que el presidente de México se estuviera metiendo en un proceso electoral interno y bueno pues ya ya veremos si alguien se queja de esto o no pero les compartimos lo que ha lo que está sucediendo en este partido pues que encabeza las encuestas y que encabeza el gobierno federal hasta ahí vamos a dejar el asunto por el momento obviamente en lo político electoral el tema sigue siendo de aquí hasta el jueves las alianzas están los jaloneos durísimos no se puede asegurar todavía nada pueden darse alianzas que no teníamos en el radar y pueden caerse algunas que habríamos asegurado que se iban a dar ya veremos que sucede el día jueves 10 de diciembre además de cumpleaños de un buen amigo a quien le envío un saludo es el límite para el registro de los convenios de coalición y también de las candidaturas comunes que ya les he explicado y seguramente ustedes saben la diferencia en ambos casos en una sale un solo emblema y en un convenio se reparten como esa candidatura pues como van a ser repartidos los votos entre los partidos y en la otra salen los emblemas de todos los partidos por separado con el mismo nombre de la o el candidato y bueno el como marques los votos pues representa como se reparten los votos para el mismo candidato ¿no? decide el elector a la hora de tachar uno o varios emblemas y en el caso de la candidatura común se decide en la mesa la repartición de los votos esa es la la diferencia y el día 10 de diciembre vence el plazo en el caso de la contienda por la gubernatura para el registro tanto de candidaturas comunes como de convenios de coalición vamos a hacer una pausa que será breve y continuamos con más información me preguntan que si no voy a burlarme de los que le van a Cruz Azul no, no, no yo respeto el dolor ajeno hay que ser empáticos conozco a varias personas que le van al Cruz Azul y ya se hacían ya estaban valorando si el resultar campeones en un torneo en un año tan atípico pues les iba a quitar el mal sabor de boca de las más de dos décadas sin título desde aquella final que le ganaron precisamente al León al León que el portero era este animal de Ángel David Comiso carnicero que le dio una patada con los tachones a Carlos Hermosillo que pues sangrado ahí vendado todavía cobró el penal que no entiendo por qué no expulsaron a Comiso después de esa artera agresión y con eso se alzaron con el con el título era había gol de oro en aquella en aquella época sí creo que sí no metió el gol y se acabó el partido según yo no sé si era que también estaba ya era como estaban sobre el tiempo no recuerdo esa parte pero bueno desde aquellos aquellos años pues no no habían han llegado a finales ustedes recordarán la que perdieron con el América este de último momento con un gol del portero Moisés Muñoz este y bueno Cruz Azul se sigue superando en este en la construcción de de contenido al verbo Cruz Azul y de Arla se sigue se siguen improvisando sus capacidades para ello les digo la afición estaba muy esperanzada porque veían jugando bien a Cruz Azul y lo decían bueno pero si quedamos campeones híjole nos vamos a emocionar sí pero vamos a sentir como que pues es un torneo medio chafita porque duró menos porque empezó tarde este porque ni los hemos visto porque este no ha habido presencia en el estadio y y demás y estaban en ese proceso de valoración pero ya se hacían campeones luego en la ida de las semifinales que le ganan cuatro por cero a los a los Pumas y bueno Pumas entiendo que por la posición en la tabla requería el mismo marcador para este pues pasar por el criterio de de desempate de la posición en la tabla y en el minuto ochenta y nueve meten o sea uno dos tres y el cuatro en el minuto ochenta y nueve y pues ya un final algo tenso pero no pudo hacer nada Cruz Azul y la volvió a a Cruz Azul este y pues ni modo que que se le hace no no sé que que se hagan amigos de atlistas no hay hay bastantes atlistas también aquí en 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 Colima que ellos saben lo que es pues sufrir la la carencia de de triunfos y ya ni siquiera la diferencia es que en Atlas ya ni siquiera se acercan a a la posibilidad de de algún este de alguna alegría no o sea creo que desde los tiempos de Ricardo Antonio Lavolpe aquel equipo que jugaba Daniel Osorno y y demás Miguel Cepeda que perdieron a final en penales con allá en la bombonera en Toluca pues desde desde aquellos momentos pues no han tenido no digamos grandes glorias ni siquiera cercanía a la a la gloria en Atlas entonces pues tal vez los los seguidores de Cruz Azul podrían hacerse amigos de los atlistas no irse por con sana distancia hice por unos mezcales para para todo mal mezcal y pues la final será felina entre los pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el el león este no sé si es miércoles y sábado jueves y domingo jueves y domingo jueves y y domingo esta final en este torneo típico de la liga MX el otro tema deportivo ya aprovechando el otro tema deportivo que valdría la pena mencionar es la tremenda carrera que hizo Sergio Checo Pérez allá en en Bahrein en este estado en el en el Golfo Pérsico este porque tremenda carrera en el circuito internacional de de Bahrein había empezado en la posición cinco después de un choque bueno le lo tocaron en la en la primera vuelta tuvo que entrar a Pitts y se fue hasta la posición última la posición dieciocho se habían dado ya un par de abandonos y este regresó de la posición dieciocho y en este circuito al cual le dieron ochenta y siete vueltas logró alzarse con su primer triunfo en la fórmula uno Sergio Checo Pérez estaba pues con un pie fuera de la fórmula uno no tiene equipo para el siguiente año este y pues ha hecho las mejores carreras en en su vida me parece que por un lado pues ha intentado demostrar que merece seguir en la en la categoría y esto sin duda le abrirá le abrirá puertas luego de este triunfo en el gran premio de Sakhir en allá en Bahrein en la penúltima fecha del campeonato de la fórmula uno nunca había pasado que alguien en la primera vuelta terminara en última posición y se alzara con el triunfo una gran carrera una carrera complicada y pues un momento muy muy emotivo para Sergio Checo Pérez en una trayectoria pues que a pesar de su juventud es larga y que había estado ya en el podio pero no no se había alzado pues con el primer lugar en en ninguna de las carreras en las que ha participado en la fórmula uno un momento de orgullo para nuestro país que no se había escuchado el himno en la fórmula uno pues no sé o sea no quiero pecar no quiero evidenciar mi mi ignorancia no si les digo que desde los hermanos rodríguez porque no sé si ni siquiera sé si estuvieron en fórmula uno del sesenta y siete sesenta y siete me informan aquí pero bueno este el caso es que pues un orgullo un orgullo para el deporte motor Sergio el Checo Pérez permitan hacer una pausa breve y al regresar estará con nosotros Gerardo Servín director de el Cefidec vamos a hablar de crédito para apoyar a las empresas en esta época de pandemia el esfuerzo que está haciendo Cefidec para ello volvemos como les había adelantado saludo a través de la línea telefónica Gerardo Servín director del sistema estatal de financiamiento para el desarrollo económico del estado de Colima del Cefidec Gerardo muy buen día ¿cómo estás? Muy buenos días Miguel Ángel buena semana a ti a todo el auditorio gusto saludarte oye oye por ahí tenemos que hablar obviamente de crédito y de todo eso pero tú que eres fanático del deporte motor te veía ahí muy activo en las redes sociales el día de ayer disfrutando la carrera del Checo Pérez sí cómo no la verdad es que bueno digo en la personal tengo muchos años ya siguiendo la Fórmula 1 por cierto una precisión la última vez que no ganamos mexicano fue desde 1970 en Bélgica y fue Pedro Rodríguez entonces bueno la verdad es que creo que como a muchos primero por ser fanáticos de la Fórmula 1 luego siguiendo la carrera de Checo Pérez pues creo que que nos enchinó el cuero el día de ayer al escuchar el himno nacional por primera ocasión pues desde hace muchos años en la Fórmula 1 y la verdad es que pues sí hizo una carrera la verdad es que también digo más allá de todo el tema del orgullo la parte técnica de una carrera creo pues muy importante prácticamente tuvieron la oportunidad de verla en la primera vuelta prácticamente Checo termina por un accidente en último lugar accidente no provocado por él entonces la verdad es que esa remontada desde el lugar 18 hasta el lugar número 1 pues la verdad es que son son épicas y creo que pocos campeones la han logrado hacer entonces pues sí la verdad es que contento con los resultados de ayer en la Fórmula 1 oye y crees que esto seguramente le va a abrir puertas de algún de algún equipo ¿no? pues digo la verdad es que esperemos prácticamente y creo que Checo lo dijo hace ocho días y toda una conferencia de prensa y lo dijo muy claro él va por una sola apuesta que es el equipo que te da alas para no decir marca entonces digo él va por una apuesta de un equipo ganador la verdad es que es difícil normalmente este equipo prácticamente solo ha subido a su equipo principal a pilotos que son de su semillero pero sin duda yo creo que esta victoria confirma los excelentes resultados que ha tenido Checo a lo largo a lo largo de su carrera y pues ojalá que sí que le abra las puertas de un equipo grande y si no bueno pues él también lo ha dicho que tiene ya una oferta para el 2022 y pues sería sería muy satisfactorio creo que para todos como mexicanos ver a alguien y siempre da mucho gusto ver a alguien un mexicano triunfador pues bueno ya ahora demostramos que para platicar de cosas deportivas también podemos recurrir a Gerardo Servín pero el motivo el motivo del día de hoy era que nos contaras un poco de cómo han avanzado hay algunos programas ofertas crediticias del Cepidec que existían desde antes de la pandemia y hay otras que por motivo de la pandemia se han planteado cómo van cómo van en ambos rubros yo creo que va muy bien Miguel como siempre lo he dicho yo en crédito siempre hay mucho por hacer entonces vamos bien no estamos satisfechos estamos siguiendo haciendo nuestro mejor esfuerzo te puedo decir que al 30 de noviembre ya hemos otorgado créditos por 209 millones de pesos y bueno también como te lo decía en otra ocasión yo creo que lo principal además de la cantidad perfecta es una cantidad importante con la que superamos mucho lo hecho en el año pasado y en el año antes pasado con esa cantidad se ha apoyado la conservación y el mantenimiento de 3.891 empleos directos y eso nos da 11.673 indirectos este es un factor que tiene que termina la linegi de multiplicar por 3 los puestos directos entonces con esto hemos contribuido a la conservación y mantenimiento de más de 15.564 empleos en el estado que es una de las principales preocupaciones del gobernador que es el presidente de la junta de gobierno y de toda nuestra junta de gobierno que era obviamente que en esta pandemia con los programas tanto de reestructuras y con los programas de reactivación para salgar líquidez pues se mantuviera la planta productiva entonces bueno ahí es donde hemos venido trabajando mucho aún tenemos recursos disponibles principalmente en lo que se refiere a la bolsa de Cefidec y la bolsa del convenio que hicimos conjuntamente con FIRA la bolsa que tenemos por nacional financiera ya se agotó seguramente para detectar el próximo año estaremos haciendo alguna ampliación si lo autoriza nuestra junta de gobierno entonces hoy tenemos aún saldos disponibles y bueno pues la verdad es que haciendo una invitación a todo el sector empresarial quienes así lo requieran que sepan que Cefidec está a su torno ¿nos repites la cantidad que dijiste que se ha colocado? Sí, como no contó usted Miguel son 209 millones de pesos ¿en lo que va del año? ¿es 2020? En prácticamente 2020 y mira y lo que te decía bueno un dato pues importante para nosotros es que si comparamos contra los esfuerzos que Cefidec hizo en ejercicios anteriores el año pasado prácticamente la colocación fueron 80 millones de pesos el año el año de pasado fueron 109 millones de pesos entonces ¿por qué lo menciono? porque siempre es importante saber de dónde venimos puede sonar mucho o poco los 209 millones de pesos pero bueno si venimos con ejercicios mucho más conservadores creemos que hay un hay un esfuerzo importante de estos 209 millones de pesos ¿cuánto sería todo todo tiene que ver con estos programas que anunciaron a raíz de la pandemia? prácticamente todo ahorita los esfuerzos que está haciendo Cefidec están orientados a estos dos ejercicios al otorgamiento de liquidez y los programas de reestructuración que esos como ya los hemos mencionado son las carteras la cartera propia del Cefidec ¿cuánto de estos 209 es reestructuración? de los 209 la verdad es que la reestructuración es la parte menor porque insisto esa es prácticamente cartera propia pero usted estaría hablando que de reestructuras son alrededor de 14 millones de pesos entonces es la cantidad menor esa es prácticamente cartera propia de Cefidec queremos hacer un segundo esfuerzo de reestructuras ya no generalizadas sino ya muy focalizadas en las necesidades en particular de cada una de las empresas de cara al próximo año este programa que si tú recuerdas sacamos un programa de recalendarización era mativo era para todas aquellas empresas que estuvieran al corriente en sus pagos prácticamente un ejercicio más o menos similar a lo que hizo la banca creemos nosotros que todavía en mejores condiciones de lo que ofertó la banca a todos sus clientes eso nosotros lo hicimos para todos los que estaban al corriente prácticamente recalendarización se puede decir que son 12 13 millones de pesos 12 millones 800 ese fue un esfuerzo generalizado y luego teníamos dos esquemas de reestructuras uno que era quien quisiera reestructurar su cartera y otros que eran reestructuras con disposición también aquellos clientes que estuvieran al corriente y dijeran oye la sola recalendarización no me es suficiente necesito yo más plazo y además quiero disponer parte de lo que ya te pagué el año que entra queremos tener un esquema de reestructuras pero insisto ya más dirigido a casos muy puntuales ya no abierto no masivo sino muy focalizado oye perdona es para aclarar la cifra ahorita hablaste de 12 13 millones de pesos y antes me habías dicho 14 son otros pues o sea no hay dos tipos de reestructuraciones bueno efectivamente fueron dos tipos de reestructuraciones una es la parte digamos de recalendarización y todo ese ejercicio fue muy similar a lo que ofreció la banca a todos sus clientes para ponerlo más o menos en contexto nosotros que decíamos por el solo hecho de estar al corriente en tus pagos te otorgamos seis meses de gracia total es decir durante seis meses no me paga y después de esos seis meses conservas el plazo de tu crédito pero eso era solamente para la cartera que estuviera al corriente ahí fueron 13 millones de pesos luego hubo un esquema de reestructuras era de que dijera oye a mi la sola recalendarización no me va a ser suficiente necesito yo de mayor plazo ahí prácticamente fue un millón y luego venían reestructuras con disposición eso reestructuras con disposición era yo ya había obtenido un crédito de 500 mil pesos de esos 500 mil pesos ya te había pagado 200 mil necesito que me reestructures los 300 mil y quiero disponer los 200 mil que ya te di entonces prácticamente eso nosotros lo consideramos como una parte de crédito nuevo y ahí fueron 7 millones 540 de lo que es crédito directo de ese fide entonces en total como 21 millones de pesos en los distintos esquemas de reestructuración si separamos el último como te digo de reestructura con disposición porque ahí quería salida de recursos ok ahí sí era crédito nuevo por eso no te lo sumé a los otros pero todo en total pues da 209 en lo que va del año va 209 en lo que va del año como te digo vamos bien contentos y satisfechos no porque bueno siempre en crédito va a haber mucho que hacer siempre va a haber y a través de FIRA cuánto queda disponible en FIRA aún tenemos una bolsa disponible de 130 millones de pesos y son proyectos de qué tipo para la gente que nos está escuchando o sea cuáles son los requisitos son proyectos nuevos son reestructuraciones en qué sector para la gente que no domina que es FIRA FIRA es sector agroalimentario y rural prácticamente lo que digamos en los cuatro municipios grandes del esto habla en todo lo que es zona rural prácticamente sector primario o agroindustria en los cuatro municipios grandes del estado que sería Manzanillo Tecomán Colima Villa de Álvarez cualquier sector relacionado con el sector agroindustrial puede ser susceptible de crédito esto es decir un comercio cuya finalidad sea vender fertilizantes puede ser materia de crédito con FIRA entonces tiene que estar íntimamente ligado en los cuatro municipios grandes fuera de eso cualquier empresa que tenga como actividad la parte primaria o agroindustrial pudiera calar y básicamente está orientado a crédito nuevo aquí no jala el esquema de reestructura seguramente y hasta donde tengo conocimiento FIRA ofreció esquemas de reestructuras a toda la cartera que ya tenía otorgada con anterioridad a la puesta en marcha del PROEM aquí en Polín perfecto oye y como van en cuanto al mantenimiento o recuperación de su propia cartera porque una parte importante es colocar crédito pero la otra fundamental es cobrarlo adecuadamente yo lo dices muy bien yo siempre he dicho que la verdad es que con todo que luego bueno muchos amigos consideran que no es fácil acceder al financiamiento yo digo que lo sencillo es colocarlo lo difícil es recuperarlo te podría decir que prácticamente de la cartera que se ha otorgado de 2019 a la fecha tenemos un solo caso en cartera vencida con un retraso de 60 días en el caso cuyo retraso vale algo así como 14 mil pesos y en este esfuerzo te recuerdas bueno pues estamos haciendo una invitación a todo el sector empresarial a todos a quienes hemos otorgado ¿Solamente un cliente de los créditos que te ha tocado colocar se ha atrasado? Hasta ahorita sí a ver y muy importante ¿Y de cuánto estamos hablando? Es un crédito el monto total son algo así como 300 mil pesos y ahorita de retraso de retraso son algo así como 16 mil pesos las dos mensualidades ¿Cuántos clientes o cuántas colocaciones de crédito se han dado para decir uno de cuántos ha fallado? Ok ¿Cómo lo miden? ¿No lo miden por monto? No siempre la cartera vencida tiene que ver con monto y estamos hablando más o menos del monto colocado del año pasado y este es alrededor de 45 millones de pesos más o menos entonces pero lo que es importante es que y bueno tú sabes la problemática importante que se pide deriva de ejercicios anteriores y muy particular de secteños anteriores y ahí es donde el esfuerzo que queremos hacer para recuperar el próximo año esta cartera muy focalizada pero que bueno en paralelo con quienes no han tenido acercamiento pues esta cartera la hemos turnado a despachos externos despachos de jurídicos externos y bueno pues estamos teniendo y esto por dos mandatos el primero que tiene que ver obviamente con las danas prácticas bancarias tú la cartera pues el crédito pues simple y sencillamente no puedes voltearte a un lado y hacer que no no haces nada este y la otra parte es bueno por un mandato propio el Cepidec ninguno de sus créditos puede ser a fondo perdido entonces esto nos obliga a quienes laboramos en Cepidec a que tengamos que hacer nuestro mejor esfuerzo por recuperarla y ahí lo queremos hacer en dos vías pues siempre obviamente por la vía del diálogo invitando al sector empresarial brindándole los sistemas para que nos paguen pero también pues lamentablemente cuando esa vía se cierra y ya no no está pues si tenemos que recurrir a tercero pero también supongo que este dato de la baja cartera vencida de la colocación crediticia que se ha hecho desde que llegaste a Cepidec pues también tiene que ver supongo con una correcta valoración de a quien se le da crédito pues mira a ver yo digo que al final del día la cartera vencida incluyen varios factores el primero sin duda pues es que en alguna ocasión alguien me decía oye es que le están prestando a quien no necesita financiamiento yo le digo no es que le estamos prestando a quien puede pagar entonces efectivamente tú tienes que hacer valoraciones de crédito a quien le a quien le vas a otorgar y en eso bueno pues debes de tomar en cuenta varios factores depende mucho el riesgo que cada institución quiera correr porque puedes prestar la cantidad que tú me digas pero obviamente pues el problema siempre va a ser la recuperación entonces mientras más o menos medidas de evaluación tengas pues seguramente esta cartera vencida va a ser muy alta mientras más lazo se hace en la medición va a ser muy alta segunda parte que creo que es importante tiene que ver con la parte contractual al final del día mientras tengas un contrato más robusto creemos también que eso bueno te permite te permite recuperar y por último y creo importante decirlo y aquí hay un reconocimiento explícito y yo diría en dos vertientes a la junta a nuestra junta de gobierno uno es los esquemas que nos han autorizado y creo que hay un reconocimiento hay un pedido específico que dice oye siempre tenemos que premiar a quien haga un esfuerzo por pagar en lugar de premiar al moroso lamentablemente y bueno pues esto a quienes nos tocó vivir el tema del 95 luego se permeó mucho esta parte y decían oye a todos los que hicimos un esfuerzo por pagar puntual y adecuadamente no tuvimos ningún premio hoy hoy en Sefidex nos estamos tratando de privilegiar al que paga puntual y adecuadamente tiene un premio ¿cuál es el premio? que les estamos reconociendo la tasa entonces le decimos bueno hay un diferenciador de tasa en que si vaya a pagar puntualmente que la tasa se baja pues si recuerdas decíamos al 12% contra quienes no pagan que la tasa va a estar al 16% y les va a quedar esa tasa prácticamente ya de manera permanente en ese crédito y la otra parte es que recurrimos y regresamos a reportar toda nuestra cartera a buro de crédito entonces creemos que bueno y que no es no es descubrir el hilo negro es simple y sencillamente proseguir con las las sanas prácticas en la materia de otorgamiento y recuperación la zanahoria y el garrote ¿no? el premio y el castigo pues mira a ver esta parte del premio de una tasa del 12% que además hicimos varios ejercicios de benchmark en los montos que estamos otorgando el Cefidec ¿qué tan distinto o qué tan diferenciador estábamos de la tasa? porque bueno ya sabes siempre escuchas voces que te dicen no es que está bajando la tasa de referencia de Banco de México ¿por qué el 12%? y la verdad es que el Cefidec hoy sigue siendo en tasa la mejor opción que se tiene en el mercado en los rangos de crédito a los que va directo el Cefidec es importante decirlo que si te recuerdas Cefidec estamos viendo en rangos de 50 mil a 250 mil pesos en ese rango de tasas hoy por hoy la mejor opción en costo que se tiene en el mercado en Colima es el Cefidec entonces tenemos que con esa tasa el 12% tenemos que reconocer y premiar esas buenas pagas ¿por qué? porque al final del día nuestro principal mandato es recuperar esa cartera para poder seguir beneficiando a más micro y pequeñas empresas y que el Cefidec cumpla su mandato entonces ahí es donde nos hemos estado tratando de mover y aplicando las medidas de evaluación correctas un tema muy importante y que hemos seguido como una parte de la sana práctica es pues estas medidas son más allá de nombres y apellidos y no hay excepción entonces quien está pasando el crédito es porque pasa el tamiz de manera correcta la misma junta de gobierno nos pidió que así fuera no hay no hay ningún funcionario ni a título institucional dentro del Cefidec ni fuera del Cefidec que tenga facultades para autorizar un crédito entonces todos estos créditos han pasado por un modelo paramétrico de evaluación y bueno pues eso es a lo que le estamos apostando creemos que además es la manera más expedita de poder otorgar respuestas de crédito rápidas espero que nos sigas ahí en las redes sociales del Cefidec y tú estarás viendo las opiniones que emiten algunos de quienes nos autorizan publicar sus opiniones y publicar su imagen además estamos recogiendo de salida una encuesta de evaluación de todos los productos porque obviamente esto nos tiene que hacer que más allá y esperemos pronto pasar este tema de esta pandemia tengamos ya productos stock ya diseñados para todo el mercado entonces con eso estamos tratando de diseñar los productos de cara al futuro Gerardo pues te agradezco mucho el tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio y seguiremos muy al pendiente de la chamba que hacen para colocar y cobrar créditos en el en el estado por lo pronto gracias y muy buenos días gracias Miguel muy amable buenos días saludos a ti a todo tu auditorio y nuevamente la invitación a que nos visiten en nuestras redes Twitter y Facebook en ambos como Cepidec nuestro teléfono es 312-31-320-04 ahí estaremos en tus órdenes y fuera del tema de Cepidec luego ya me incluyes en tu sección deportiva sí te lo agradezco mucho gracias Gerardo gracias un abrazo buena semana a ti y a todo tu auditorio el director de Cepidec Gerardo Servín permita hacer una pausa breve y continuos pues es una persona con integridad honesta y que va a ayudarle a promover la actividad económica del país le dijo Tatiana es una persona con principios con integridad honesta va a ayudarnos para que siga promoviendo la actividad económica en el país y se tengan buenas relaciones con el sector empresarial con el sector obrero que se siga fomentando el comercio exterior ese fue el motivo por el que decidí nombrar la secretaria de economía dijo hace un ratito Andrés Manuel López Obrador hay que recordar que Tatiana Cloutier había sido propuesta para una subsecretaría en la secretaría de gobernación al arranque del sexenio que ostenta una diputación federal ese es el cargo que tiene y que sonaba para ser aspirante de Morena a la gubernatura del estado de Nuevo León Morena que ha acordado una alianza con el partido verde ecologista de México en Nuevo León este ha decidido como todo parece indicar que su candidata será Clara Luz Flores que tiene un origen priista un poco por por su sus inicios en la política también por su esposo que es pues un viejo lobo de mar allá en Nuevo León Abel Abel Guerra y bueno ha sido de las críticas porque pues no se le considera morenista no se le considera de izquierda y ha habido muchas resistencias dentro de la propia militancia y los simpatizantes de Morena allá en Nuevo León pero se ha tomado una decisión que me parece tiene que ver con la realidad electoral de aquel estado donde se le veía pues imposible de de ganarle a Clara Luz Flores y por eso pues se ha decidido mejor invitarla entiendo que en ese en esa decisión también se le invitó a Tatiana Clutier a no participar ella dijo pues que al final había decidido no participar y quedarse en la esfera federal me parece que hubo algún acuerdo alguna negociación que hoy comenzamos a ver en qué sentido iba de pues regresarla al al gabinete y puede tener incluso aspiraciones mayores a la gubernatura de Nuevo León Tatiana Clutier al arranque del sexenio después de de ser una pues estrella de las redes sociales en la campaña se le veía como alguien con posibilidades incluso de contender en el 24 por la presidencia de México quizás se ha apagado un poco la los reflectores hacia hacia ella la estrella y el éxito que tenía en redes sociales pero entiendo que ya anda más en el ámbito de lo nacional que de lo estatal y este y pues va a ser secretaria de economía no no tiene no es una secretaria con muchos reflectores incluso si les vuelvo a preguntar el nombre de la secretaria de economía que acabo de mencionar pues muchos de ustedes no lo recordarán ¿no? el nombre de Graciela Márquez Colín que ahora se irá pues a una posición este en la junta de gobierno de del INEGI así es que pues vienen vienen cambios tiene que ver también con las decisiones electorales que se han tomado y Tatiana Cloutier será secretaria de economía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Tatiana Cloutier La gente sigue muy prendida con el tema de de Cruz Azul me compartía una radioescucha frecuente decía que había que reconocer la persistencia de Cruz Azul dice es que siempre llegan pero no a la meta no han encontrado su verdadero destino no pues su verdadero destino si ahora ya está están confundidos porque el verdadero destino de Cruz Azul parecía ser ser subcampeón ¿no? el subcampeón de subcampeones y ahora ya hasta perdieron eso ¿no? porque se quedaron en la semifinal siempre hay hay un pozo más profundo en el que se puede caer estamos intentando enlazar al diputado ¿qué onda? ¿qué le diremos al diputado federal Jorge Luis Preciado cuando acordamos alguna entrevista? que haya una confirmación notariada ¿cómo le hacemos? ya ni para qué ni para qué hacer coraje saludos a donde está el diputado federal Jorge Luis Preciado pero no no pudimos contactarlo habíamos quedado de conversar con él este de pues de lo que está sucediendo en el partido acción nacional que está en mesas de negociación con el partido revolucionario institucional yo lo que le quería preguntar al diputado pues se los comparto a ustedes yo he escuchado que se está presionando fuertemente desde el partido acción nacional para que sí se dé pero que sea con Jorge Luis Preciado encabezando la esta la candidatura de esta alianza que incluso quien pues es el quien encabeza la dirigencia nacional del PAN Marco Cortés pues que ha presionado en ese sentido que ha impulsado a Jorge Luis Preciado y pues algunos se preguntan las motivaciones de Marco Cortés que si es para que no no busque otra cosa en el ámbito federal o por qué tanto defender con tanta severidad pues la aspiración de de Jorge Luis Preciado sobre todo si vemos que en las encuestas pues creo creo que en la mayoría de las que yo he visto sale sale mejor el PRI que el PAN y por otro lado se antoja difícil desde la perspectiva del ejecutivo estatal encabezado por un PRIista como José Ignacio Peralta Sánchez en un estado que siempre ha sido gobernado por el PRI en el nivel estatal no en los municipios pues que desde el PRI se aceptara de alguna manera no encabezar la siguiente gubernatura en la mesa sin pelearla pues en la en la elección eso para los PRIistas pues creo que sería complicado ¿no? entonces está ese jaloneo de ese jaloneo queríamos platicar de cómo veía el propio Partido Acción Nacional de que nos contara de sus propias aspiraciones de cómo iban las negociaciones porque yo creo que la negociación principal es por la candidatura por la gubernatura y después de eso ya se desencadenan el resto de las negociaciones quien se quede la gubernatura en términos partidistas en esa coalición pues seguramente tendrá que ceder algunos de los municipios principales entonces pues esto es en cuanto a reparticiones partidistas luego poniéndoles nombres y apellidos luego cruzando el tema de género o sea no es una negociación sencilla y por eso pues nadie ha anunciado todavía estamos a 4 de diciembre la fecha límite es el día 10 y nadie ha anunciado con claridad cómo cómo van a ir simplemente los que han dicho que van solos el caso de Movimiento Ciudadano pues sí sí lo han dicho pero ahí no tienen nada que hacer para ir solos simplemente pues no firman ninguna coalición y ya pero los que están con intenciones de llegar a una coalición pues ninguno ha cerrado ya su trato y procedido a a este anunciarlo entonces pues esas son las complicaciones las complejidades que se están enfrentando y también hay que entender que lo que están enfrentando pues es lo que perciben como un entorno electoral muy adverso muy favorable para Morena y que por ello dicen pues solo juntos podemos representar un contrapeso es el planteamiento que se ha hecho a nivel nacional entre PAN y PRI es decir como es un enemigo mayor los riesgos que vemos en Morena y lo queremos frenar y bueno no importa unirnos con alguien que por toda nuestra historia pues fue supuestamente nuestro adversario y del otro lado dicen ya ven siempre se los dije que eran lo mismo PRI y PAN y hasta le había puesto de nombre pero tiene más de una década con ese discurso el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador de que eran lo mismo y les había puesto el PRIAN y demás y recordamos pues desde hace mucho tiempo planteamientos en este sentido del hoy presidente de México eso es lo que se está dando bueno vamos a intentar en un ratito más marcarle al diputado federal Jorge Luis Preciado a ver si podemos platicar de ello con él por lo pronto permítanos hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros bueno actualizamos la información de la pandemia primero les platico en el ámbito nacional que es lo que se ha reportado que se reportó el día de ayer ayer domingo pues se reportaron siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco nuevos casos con los cuales se llega a un total acumulado superior a un millón cien mil un millón ciento setenta y cinco mil ochocientos cincuenta casos acumulados de COVID a lo largo de la pandemia de los cuales se estima que el cinco por ciento setenta y tres mil cuatrocientos trece se encuentran activos en este momento hay otros trescientos noventa y dos mil casos sospechosos de las cuales solamente cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve podrían tener alguna posibilidad de confirmarse o descartarse el COVID los restantes casi ciento trescientos cincuenta mil casi trescientos cincuenta y un mil pues ¿por qué no se les tomó muestra? porque la muestra no tenía la calidad suficiente para ser procesada en el laboratorio pues no no se podrá esos casos no saldrán de la categoría de sospechosos incluso hay gente que está falleciendo y quedando en la categoría de de sospechosos ¿no? se reportaron el día de ayer también doscientas noventa y un muertes doscientos noventa y un decesos por este padecimiento con los cuales se ha llegado a ciento nueve mil setecientos diecisiete fallecimientos en nuestro país a causa de la pandemia el incremento de casos del día de ayer representa el cero punto seis por ciento de perdón representa un incremento de seis por ciento y este el de fallecimientos de cero punto dos por ciento cero punto dos por ciento esto a nivel nacional y en el ámbito local la Secretaría de Salud y Bienestar Social del gobierno del estado de Colima dio a conocer que el día de ayer pues sumaba once nuevos casos positivos a COVID y una defunción por la misma causa con esto se llega a un total acumulado de siete mil cincuenta casos confirmados a lo largo de la pandemia y de ochocientos veintiséis decesos la defunción registrada el día de ayer en esta jornada pues ocurrió en un hombre mayor de sesenta y cinco años de edad quien se encontraba hospitalizado y grave y era originario del municipio de Manzanillo esto se dio a conocer a través de un comunicado compartido como les decía por la Secretaría de Salud Estatal sobre los nuevos casos reportados los once nuevos casos cinco son en mujeres y seis son de hombres los casos de mujeres son de edades que van de los veinte años de edad hasta más de sesenta años normalmente dicen más de sesenta y cinco entonces son más de sesenta es que está cerca del sesenta y menor a sesenta y cinco todos estos cinco casos reciben atención ambulatoria los seis hombres van entre cuarenta y sesenta y cinco años de edad fueron diagnosticados positivos a COVID cinco de ellos se encuentran en tratamiento ambulatorio y solamente uno fue hospitalizado y es considerado un paciente grave por residencia de estos once casos cuatro son de Villa de Álvarez dos mujeres y dos hombres tres son de Cuauhtémoc dos mujeres y un hombre dos son de la capital colimense una mujer y un hombre y uno más es de Manzanillo y otro de Tecomán así suman once casos en esta jornada también se registró un caso foráneo es un hombre menor de sesenta y cinco años de edad quien recibe tratamiento ambulatorio pero pues el lineamiento indica que este caso no se registra dentro de la estadística colimense sino en su estado de residencia habitual en el caso de nuestro estado hay doscientos sesenta y cuatro casos sospechosos doscientos cuarenta y siete están en aislamiento preventivo en sus casas catorce están hospitalizados y tres murieron a la espera del resultado de laboratorio por otra parte se han descartado a lo largo de la pandemia seis mil ciento veintitrés pruebas que resultaron negativas a COVID Manzanillo sigue siendo el municipio con más contagios reportados más contagios acumulados mil novecientos sesenta y seis casos le sigue Colima con mil ochocientos cuarenta y dos Villa de Álvarez mil quinientos veintidós Tecomán con mil sesenta y siete y ya después son los municipios que tienen menos Cuauhtémoc reporta ciento sesenta y siete Coquimatlán ciento treinta y ocho Armería ciento veintiuno Ixtlahuacán ciento dos Icomala y Minatitlán se mantienen como estaban la semana pasada en ochenta y dos casos y cuarenta y tres casos respectivamente Manzanillo también acumula la mayor cantidad de fallecimientos por COVID registra Manzanillo registra doscientos ochenta y ocho fallecimientos Colima tiene ciento ochenta y dos Villa de Álvarez ciento treinta y uno Tecomán tiene ciento veinticuatro Armería veintitrés fallecimientos Cuauhtémoc también veintitrés Coquimatlán diecinueve muertes Comala diecisiete Ixtlahuacán trece y Minatitlán seis fallecimientos por COVID doscientos casos están activos en en el estado en este momento doscientos casos son los que están activos recordarán ustedes que en algún momento tuvimos más de setecientos casos activos ahora tenemos doscientos de siete mil cincuenta de siete mil cincuenta que se han acumulado a lo largo de la pandemia entonces estamos hablando del dos punto ochenta y tres por ciento cuando a nivel nacional pues la pandemia es está más activa pues arriba del cinco por ciento del total de casos acumulados son los que están activos en este momento esto lleva pues a que se haya tomado la decisión de que Colima se mantiene en amarillo cuando muchos de los estados pues han regresado a naranja y de los que estaban en amarillo y algunos han pasado al al rojo ¿no? el caso de Baja California que tiene pues problemas serios este la ciudad de México que también regresará a rojo y pues son las las preocupaciones que hay en las distintas regiones de el país doscientos casos activos no es lo más bajo que hemos tenido pero también estamos muy lejos de los momentos más complejos que tuvo la la pandemia se han recuperado en el estado seis mil ochenta y cuatro pacientes a lo largo de estos meses de pandemia de marzo para acá obviamente también Manzanillo pues es el municipio con más pobladores con más casos es también donde más pacientes se han recuperado de haber padecido COVID y en temas relacionados con la pandemia la titular de la Secretaría de Salud colimense Leticia Delgado Carrillo calificó como peligroso considerar que la bueno el surgimiento de la vacuna por COVID sea la solución definitiva para la pandemia ya que con su bueno con el surgimiento de la de la de la vacuna se podría generar un relajamiento de las medidas preventivas y de esta forma un incremento de los contagios sobre todo la preocupación es por los festejos decembrinos todas las reuniones familiares laborales y demás que se suele generar en esta época la Secretaría de Salud estatal señaló que diversos gobiernos a nivel internacional han anunciado planes para iniciar con el proceso de vacunación este cierre de años sin embargo manifestó que la ansiedad de las personas porque se termina en la contingencia puede ocasionar falsas expectativas respecto a la creación de la vacuna por lo que invitó a la población para tomar con cautela este tipo de noticias vamos a escuchar parte de lo que dijo la Secretaría de Salud estatal Leticia Delgado Carrillo lo que quiero resaltar y quiero dejar claro es que no debemos creer a ciegas y con ello se provoque un relajamiento de las medidas sanitarias eso es lo peligroso y ahí va mi punto de atención porque creer que solo basta la invención de la vacuna para que se acabe la pandemia esto es un error actuar así puede tener como consecuencia repuntes de caso luego de pasar los tiempos de Navidad y Año Nuevo eso no nos tomaría de sorpresa pero sí más desgastados como sector salud y como sociedad pues bueno aquí hay que insistir más allá de las decisiones que tomen las autoridades más allá de si tenemos algunas dudas sobre las cifras sobre los contagios como se están dando si aquí pues el problema no está como se está dando en otros estados más allá de lo que pensemos y de las decisiones que tomen las autoridades nosotros como individuos tenemos que tomar decisiones muy racionales en este respecto y lo vemos y lo vemos en todas las familias y permítanme contarles algo que está sucediendo en la mía mi padre vive en Tijuana tiene 71 años tiene algunas condiciones que representan un mayor riesgo el COVID que para que para mí que para para otros porque tiene 71 años porque tiene algo de sobrepeso porque tiene hipertensión y porque tuvo un problema derivado de un problema cardíaco tuvo un problema pulmonar por ahí de marzo donde tenía severas complicaciones respiratorias y demás se solucionó con medicamentos y demás pero tenía comprometido un pulmón hace algunos meses pues bueno tengo un hermano que tiene 26 años de edad que al menos digo no soy yo su papá y no soy yo para quien estarlo regañando pero él vive con mi papá tiene una chamba y tiene una vida social activa y pues yo lo veo en sus redes y si muy actividades al aire libre y demás y que sean a distancia pero pues lo ves en reuniones con amigos y demás y pues vive en el mismo domicilio que mi padre y pues ahora están con que una persona con la que convivió él se le confirmó el COVID él tiene síntomas leves pero pero tiene síntomas de COVID ¿no? está gripado ¿no? etcétera y pues para él no es una preocupación pero vive en el mismo domicilio de alguien a quien puede pues causarle la muerte el virus y entonces este tipo de cosas son las que obviamente algo que habías visto en la lejanía de bueno sí ya yo me enfermé ¿no? pero he sido el único en mi familia que se ha contagiado y sí me dio la pasé mal pero al final pues no estuve hospitalizado este no no estuvo en riesgo mi vida o bueno no creo que haya estado en riesgo mi vida y en mi familia hemos visto pues un poco a la lejanía la pandemia también en cuestiones económicas hasta la hemos librado pues sin grandes afectaciones para ninguno de los integrantes de mi familia y de pronto en un dos por tres pues obviamente corres riesgos que pueden llevar a que la tragedia ya no la veas en la tele o la escuches en la radio o la veas en las redes sociales sino la vivas en carne propia con la pérdida de un ser querido por eso es importante que que seamos sensatos pues que tomamos que tomemos decisiones muy sensatas y que si nosotros hemos decidido porque ya estamos hartos porque no aguantamos porque estamos obligados por nuestra chamba o por lo que sea ser correr riesgos entrar en contactos regulares con otras personas contactos que a veces no son con las medidas de cuidados que ya sabemos de la sana distancia de la sanitización de los espacios del continuo lavado de manos del uso del cubrebocas de la preferencia por espacios ventilados espacios abiertos espacios cerrados si estamos corriendo esos riesgos pues al menos tengamos la sensatez para no hacer a otros correr riesgo y sobre todo pues a la gente mayor a la gente que tiene comorbilidades que tiene obesidad que tiene hipertensión que vive con diabetes ese tipo de cosas me parece que tendríamos que apretar un poquito en este cierre de año la vacuna no está en los centros de salud todavía no está producida ampliamente está todavía en la parte final de los procesos de autorizaciones por las autoridades sanitarias y me parece que por muy cansados que estemos de este año que ha sido tan complejo para todos pues no queremos que la tragedia llegue a nuestros hogares y eso nos tiene que llevar a ser responsables hasta ahí dejo el tema permitan hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros como les había adelantado saludo a través de la línea telefónica la consejera electoral obviamente del instituto electoral del estado de colima rosa elizabeth carrillo consejera muy buen día cómo estás buenos días miguel ángel saludo con gusto a tu auditorio muchas gracias oye presides la comisión de candidaturas independientes en este proceso electoral que ya ha comenzado su chamba se había dado a conocer había 37 aspirantes a candidatos y candidatas independientes en los distintos puestos la gubernatura del estado diputación distintas diputaciones locales y planillas este para las presidencias municipales de ello entiendo que ya han revisado cuáles de los de las solicitudes son procedentes y han hecho ya un primer corte cuéntanos de ello así es miguel ángel te platico precisamente la el proceso de registro de aspirantes a candidaturas independientes se dio del 21 de noviembre al 30 de noviembre de este año posteriormente la comisión temporal de candidaturas independientes trabajando en conjunto con la comisión de paridad equidad y perspectiva de género llevamos a cabo la verificación de requisitos así como de la documentación respectiva para acreditarlos de los 37 expedientes que se presentaron cabe mencionar que la comisión de paridad tuvo un papel importante puesto que se dedicaron a revisar el tema de paridad y de cuota de jóvenes conforme a los lineamientos los dos lineamientos emitidos aquí por el instituto electoral del estado y la comisión de candidaturas independientes en su generalidad revisamos los demás requisitos perdón que te interrumpa en qué sentido revisar la cuota de jóvenes y los temas de paridad de género si son en las planillas a las alcaldías a los ayuntamientos lo entiendo pero en el resto este bueno en el caso de la gubernatura obviamente no no aplican los lineamientos pero en el caso de diputaciones sí obviamente pues en diputación si la persona que viva como propietaria era mujer su suplente tenía que ser mujer y en el caso de que fuera hombre podría ser indistintamente hombre o mujer su suplente y en cuanto jóvenes sucedió similar si la persona que iba como propietaria entraba dentro del rango de jóvenes que es de 18 a 30 años conforme a los lineamientos su suplente tenía que ser del mismo rango de edad en cambio si la persona que iba como propietaria hombre o mujer no era una persona dentro del rango de edad joven la persona suplente podía ser o no joven en ese sentido aplicaron para diputaciones los lineamientos de paridad y de jóvenes es que no el resto de lineamientos que no hace sentido el tema de bloques de competitividad o de repartición de las candidaturas en un partido así es exactamente y bueno en cuanto a las planillas creo que si está más claro pues la paridad obviamente una paridad vertical y en el mismo sentido ellos podían postular como suplentes mujeres tanto obviamente para su aspirante mujer o bien para hombres propietarios y podían tenían la posibilidad de postular como suplente a una mujer y el 30% de jóvenes que tenían que estaban obligados conforme a los lineamientos en postular y eso iba a depender del número de integrantes totales de cada cabildo para saber si les correspondían dos fórmulas de jóvenes dos o tres fórmulas de jóvenes respectivamente posterior a esta verificación que hizo la comisión temporal de candidaturas se propuso la procedencia de 33 solicitudes tres de ellas presentadas por aspirantes hombres al cargo de la gubernatura 16 al cargo de diputaciones locales entre estas seis fórmulas encabezadas por mujeres y diez por hombres y por último fueron 14 solicitudes al cargo de miembros de ayuntamientos de los cuales cinco encabezados por mujeres y nueve por hombres posteriormente este dictamen se remitió a secretaria ejecutiva para poderlo presentar ante el consejo general y en consejo general este 5 de diciembre aprobamos el proyecto de acuerdo en estos términos tal y como se propusieron por la comisión temporal de candidaturas independientes quedando aprobadas 33 aspirantes a candidaturas independientes estas 33 pues son 33 de 37 que habían solicitado los o las cuatro que quedaron fuera de este corte por qué por qué motivos fue bueno fueron fueron un poquito diversos sin embargo dos de dos de tres perdón tres de esas personas solicitantes no presentaron la gran mayoría de requisitos incluyendo el el formato de solicitud de registro inclusive dependiendo si era si era una diputación a lo que aspiraban o un ayuntamiento sus fórmulas o la perdón la planilla o la fórmula no estuvieron completas y por ende tampoco presentaron la totalidad de los demás documentos credenciales de lector constancias de residencia constancias de estar inscritos en la lista nominal de lectores algunos de ellos no presentaron ni programa de trabajo ni plataforma electoral y no presentaron la mayoría de los anexos que fueron aprobados junto con el reglamento el pasado 26 de octubre y una de ellas que que si presentó digamos la fórmula completa también en su totalidad o perdón en su totalidad en su mayoría les faltaron requisitos además de ello es que obviamente tampoco tenían aún cuando uno de ellos tenía ya inscrita su asociación civil no tenía no la tenía dada de alta ante el servicio de administración tributaria y por ende tampoco aperturada su cuenta bancaria adicional a ello la diferencia fue que tampoco demostraron una intención de haber iniciado un trámite ante ante dichas instituciones y por esa razón es que se determinó desechar esa solicitud entonces los 33 las y los 33 que quedaron todavía no son candidatos independientes no hay que decirlo qué es lo que sigue sí bien bueno la etapa que sigue es la el periodo de obtención de respaldo ciudadano el cual es correspondiente o ellos deberán deberán obtener o alcanzar el como respaldos el 3% de la lista nominal del corte del 30 de septiembre que es conforme a su demarcación sabe señalar que para el caso de la gubernatura conforme al anexo 9A que está publicado en la página del instituto las tres personas que van a que aspiran al cargo de la gubernatura deberán alcanzar 16.266 respaldos sin embargo el código electoral nos dice que sólo podrá tener calidad en este caso de candidato independiente aquella persona que además de alcanzar este 3% alcance la mayoría de respaldos válidos esto para el caso de las gubernaturas es decir sólo puede haber un candidato independiente sí un candidato independiente para el cargo de la gubernatura y en el mismo sentido uno para el cargo de diputaciones por distrito y en el caso de ayuntamientos un solo candidato un solo candidato candidato independiente por municipio y aplica el mismo el mismo este supuesto de que en primer lugar deben alcanzar ese 3% conforme a estos a estos cantidades que ya están este previamente publicadas en 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 la página del instituto de acuerdo al reglamento pero sólo va a poder exceder una sola persona tal es el caso de distritos como el distrito 14 el distrito distrito 13 por ejemplo y ayuntamientos como Cuauhtémoc Armería Villa de Álvarez son varios Manzanillo donde va más de una persona como adquirante candidato candidato y sólo podrá acceder a ese a ese cargo de candidato o ese cargo de candidato o candidata una sola persona Los tiempos para buscar el respaldo ciudadano son coincidentes con las precampañas para los respectivos cargos es decir entre el 10 de diciembre y el 8 de enero para la gubernatura y entre el 20 de diciembre y el 8 de enero para el resto de los cargos Sí es correcto tal y como lo acabas de decir son coincidentes ya iniciamos para quienes aspiran a la gubernatura este 10 de diciembre al 8 de enero cabe señalar tal como se quedó también estipulado en el reglamento de candidaturas independientes que ellos podrán obtener este respaldo ciudadano a través de dos procedimientos uno de ellos es la aplicación móvil y el otro es el formato de manifestación de respaldo ciudadano respecto a este segundo mencionar que el día 8 de diciembre en el último minuto es decir las 23 horas con 59 minutos a más tardar se estará publicando en la página del instituto el formato 10A bueno en este caso el 10A es el correspondiente a la gubernatura para aquellas personas que deseen hacer uso de él y poder obtener su respaldo ciudadano y en el caso de diputaciones y ayuntamientos son los anexos 10B y 10C pero ellos serán publicados un día antes del 20 de diciembre en los mismos términos que el de la gubernatura pero la solicitud la búsqueda de respaldos se hace también a través de la aplicación desarrollada por el INE así es o hay también que se pueden entregar en un formato impreso sí exactamente son dos procedimientos el que te comentaba es nada más para recordar a estas personas aspirantes a que los formatos de manifestación van a estar publicados un día antes del día del inicio de su periodo de respaldos pero la otra el otro medio o procedimiento es la aplicación móvil este es a través de un de un este obviamente es necesitar un dispositivo móvil esta aplicación es generada por por el instituto generada y construida por el Instituto Nacional Electoral y conforme a sus linamientos los cuales se bajaron las disposiciones al reglamento de candidaturas inclusive recientemente se hicieron reformas a la aplicación y precisamente quienes aspiran a las candidaturas ya fueron notificados mediante correo electrónico de la primera de las capacitaciones que se va a llevar a cabo el día de mañana aquí en la sede del instituto este misma que será impartida por el licenciado Juan Granero que es el director de sistemas del instituto ella es relativa precisamente al uso de la aplicación móvil tendrá una duración de dos horas por grupo dividimos en dos grupos por el por el número de aspirantes y el día miércoles estará llevando a cabo la 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 capacitación relativa al tema de fiscalización de recursos privados este que pueden ellos utilizar en este periodo de respaldo de respaldo ciudadano ¿cuánto pueden gastar en cada una de las en esta búsqueda de la candidatura independiente? sí ahorita te comento está establecido también en el reglamento bueno en los acuerdos respectivos de parte del instituto electoral pero también señalado en el reglamento de candidaturas independientes lo pueden ubicar a partir del artículo 59 y bueno nos dice que conforme al financiamiento privado las y los aspirantes se deben ajustar a los siguientes límites para el caso de aportaciones de la o el aspirante y sus simpatizantes es un equivalente al 2% del financiamiento público público otorgado a totalidad de partidos políticos esto asciende a una cantidad de 626 mil 377 con 26 centavos y de manera individual un simpatizante puede aportar 1.5% del tope de gastos a la elección de la gubernatura de la elección inmediata anterior esto es decir que no supere la cantidad de 57 mil 890 pesos con 24 centavos y solo pueden aportar personas físicas no personas morales si así es este están señalados también quienes pueden aportar en este sentido solo son personas físicas no pueden ser no pueden aportar ni obviamente instituciones públicas instituciones personas morales personas morales físicas o morales extranjeras también está limitado a que sean personas físicas en este sentido nacional el procedimiento para recibir aportaciones entiendo esa parte de fiscalización la lleva el INE no el IE también si exactamente la fiscalización la lleva a cabo el instituto nacional electoral precisamente hay registros previos en el sistema nacional de registro de toda la información abren una cuenta aperturada que ellos mismos autorizan que sea fiscalizada por el INE y bueno ellos tienen que precisamente comprobar comprobar todos aquellos este financiamiento todo el financiamiento privado que reciban deben de comprobarlo y todo tiene que ser a través de transferencias electrónicas o también se pueden hacer aportaciones en efectivo se pueden hacer también aportaciones en efectivo se pueden hacer aportaciones en efectivo sin embargo como decía finalmente ellos deberán de comprobar ante el instituto nacional que todas estas aportaciones fueron de manera hechas de manera lícita se tiene la posibilidad para el tiempo de de la búsqueda del respaldo ciudadano de acceder a tiempos de radio y televisión o no no la tienen no tienen la previsión de poder precisamente acceder a tiempos en radio y televisión en esta etapa de obtención de respaldo ciudadano únicamente cuando cuando sean declarados candidatas o candidatos independientes y lleven a cabo su registro de la misma forma que los partidos políticos estos serán en los meses de marzo y abril los primeros días entonces sí ellos podrán acceder además prerrogativas a las prerrogativas que también les corresponden a partidos como son estas de radio y televisión por el momento sólo pueden utilizar otros tipos de 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 propaganda ya sea impresa o obviamente de manera física los actos actividades que ellos lleven a cabo que ellos tengan programados pero los medios de comunicación los podemos invitar digo en condiciones de equidad y demás este si si aspiran varios al mismo cargo los podemos invitar para conocer de sus intereses o no pueden ser invitados simplemente en ese sentido de que sean de que se haga de manera equitativa y obviamente ellos deben de estar conscientes o apegarse a que lo único que pueden hacer es solicitar el respaldo para que ellos puedan ser candidatos o candidatos independientes bueno pues de este proceso para tener candidatas y candidatos independientes algo que no te haya preguntado consejera que quisieras añadir bueno pues nada más que estén al pendiente todas y todos los aspirantes o que participen en estas capacitaciones que son importantes para ellos recordar o comentar nuevamente que son a partir de mañana el día de mañana es la relativa al uso de la aplicación móvil y el día miércoles la relativa al uso de fiscalización al tema de fiscalización comentarles que se les estará notificando vía correo electrónico y también a través de llamada telefónica y otro punto importante que todas aquellas personas que vayan a estar involucradas con la captación de respaldos lleven a cabo en todo momento las medidas sanitarias establecidas tanto por instituto electoral del estado como por las instancias de salud para evitar de cualquier manera y prevenir el contagio del COVID-19 hasta cuándo tienen fecha ustedes como autoridad electoral para los respaldos las firmas de respaldo procesarlos y decir pues quiénes quedan sí como con la posibilidad de ser candidatos y quiénes no bien el consejo general tendrá a más tardar hasta el día 28 de febrero para emitir la declaratoria de quiénes son candidatos o candidatos independientes para el cargo de la gubernatura y a más tardar el último día de marzo para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en todo este tiempo pues estarán verificando también la captación de los de los respaldos a través de las de los dos procedimientos es el dos o el tres por ciento del listado nominal es el tres por ciento de la lista nominal perfecto pues consejera te agradezco mucho tu tu tiempo obviamente estos micrófonos se mantienen abiertos para seguir platicando pues de toda la chamba que hace el árbitro electoral que es el instituto electoral del estado por lo pronto gracias y muy buenos días sí muchas gracias por la invitación Miguel Ángel buenos días la consejera Rosa Elizabeth Carrillo que preside la comisión de candidaturas independientes del instituto electoral del estado y no sé si hay algún comentario en la transmisión veía veía en un medio nacional en animal político que detuvieron a una de las personas involucradas en la estafa maestra Esteban N dicen y bueno revisando este bueno no no debo decir el nombre revisando notas anteriores si es conocido el apellido de esta persona quien ya se la Fiscalía General de la República detuvo había una orden de aprehensión que había sido girada y detuvo uno de los socios de una de las principales empresas que participaron en este esquema de extracción de recursos públicos que fue lo denominado estafa maestra la empresa se llamaba ESGER servicios y construcciones y recibió cerca de 700 millones de pesos desviados de la Secretaría de Desarrollo Social y era una empresa fantasma pues ya está detenido Esteban N por haberse prestado a esto a estos esquemas de defraudación del propio presupuesto de peculado con el presupuesto público tiene que ver con cosas que recursos que habían sido canalizados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pero bueno sigue dando de que hablar el tema de la estafa maestra y todos los involucrados desgraciadamente se nos terminó el tiempo a nombre de todo el equipo que hace posible este programa yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen primera estación el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas es traído a ustedes por La Marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron Música Música Música